William Levy, cambiando de tema, está de nueva cuenta. Ay, bueno, hablamos de ojos de huracán y viene otro. Pues hay rumores que tiene un nuevo romance y sería con la protagonista de su nuevo proyecto y la verdad que es común que suceda, porque así ha pasado en otros proyectos anteriores. William Levy y Samadhi, o Samadhi, Sendejas, perdón, iniciaron las grabaciones de una telenovela y al parecer, pues el amor superó la ficción. Ya se cuelan varias fotografías y el día de hoy la revista justamente TV Notas ya en la nueva administración presenta un video de William Levy que está en México y bueno, pues que desafortunadamente estuvo en un restaurante haciendo compritas y llama la atención que por la noche llega a un hotel con Samadhi y se quedan ahí hasta el otro día. ¿Será esto el inicio de una nueva relación? Recordemos que apenas anunció hace poco que estaba separado, luego quitó el comunicado, luego, luego, ¿se acuerdan? Y luego volvió a aparecer con Elizabeth, su esposa, Elizabeth Gutiérrez, que ha pasado un infierno, pero lo perdona una y otra vez. Vuelven a aparecer como familia y cada vez que hace un proyecto, otra vez. Si con Esmeralda Pimentel no hubo romance, por no sé qué cosa, yo creo que ella ya tiene pareja. Pero siempre hace la misma. Pero a ver, yo tengo una duda, ok, vamos a, voy a ser el abogado del diablo, ¿no? Porque William Levy de que ha sido Juan Alegre y que se ha enamorado de todas las mujeres con las que ha compartido, de todas, con las que ha compartido, entonces, eso es un hecho. Pero a ver, yo no veo ninguna imagen donde se esté dando un beso ni nada. Hablan de que entró a un hotel, igual están de promoción. Y los dejan en el mismo hotel. En el mismo hotel, claro. No, entonces, ay, yo ya tirando todo. Pero también, o sea... No hay nada comprometedor, ¿eh? No, no, no hay nada. Es solamente, ay, miren, entraron al hotel. Sí, muchas veces cuando te trae la producción, los dejan a todos en el mismo hotel. Sí, no, no, es raro. Aguas ahí también, ¿no? Aquí no hay nada contundente más que llegaron y se fueron al día siguiente, pero no sabemos si en el mismo cuarto o en cuartos separados, pero si hay una, bueno, una convivencia, digamos. Oye, pero sí estuvo buena esta exclusiva de TV Notas, ¿eh? Sí. Vieron que cambiaron la portada. La portada la veo más limpia. Sí, sí. Sí, menos, menos. Sí, menos, de menos letras y esa parte me gustó. Menos escándalos. Sí. Oye, y este, y felicidad, el Cadri otra vez lo agarró con buenos paparazzi a sus cuates. Sí. Y hay que tenerlos lejos. No hay que encontrárselos.